¡Hola! ¡Muy buenas, chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos... A ver, aguantadme A ver, aguantadme... No, es que estoy cabrón, pa Es que me acabo de acordar... Que... A ver, espérate, aguanta Aguanta, aguanta, aguantame, aguantame tantito Si cargas, por favor, videogame Eh, no, ya no está Bueno, ya te jugamos la caverna que salió este fin de semana Que evidentemente yo no jugué porque soy así, amigo A ver, tampoco me siento tan mal Porque realmente la caverna que acaba de pasar Era una de las más piteras que hay, güey O sea, es la caverna esta de... De... La gamba ácida, así que... Está mal, pero bueno, tampoco es que digas Bueno, me he perdido de mucho Bueno, como sea Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, gente? El día de hoy tengo yo 400 gemas en la bolsa Lo que significa que hoy toca conseguir una nueva slug Claro que sí ¿Te imaginas? Nah, la verdad sería bastante incredible Pero... No... ¡Imposivo! Bueno, me dan al negro Joder ¿Te imaginas? No, güey, no, 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 no Era broma, güey, era broma Era broma, no me punen Bueno, vamos a ver con Jakes Este... ¿Con qué slugs juega Jakes? No, no tengo idea A ver, Jakes A ver, de memoria No tengo idea La verdad es que a Jakes Ni quien lo tope Ay, me asusté Al pinche Jakes Ni quien lo tope A ver, vamos a buscar Jaques Jaques Slug Terra A ver, yo qué sé A ver, señorito Jaques ¿Usted qué vende? Slugs Eh, Treasure ¿Quién es Banger? No tengo ni idea Ah, bueno, 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 bueno A ver, entonces vamos a jugar Con las slugs ¿Qué? Él llevaría Que la primera al parecer Es Treasure Así que vamos a jugar Con Treasure ¿Sí tengo a Treasure? No tengo a Treasure Oh my god No tengo a Treasure Pues nada La siguiente es Banger Que parece ser Es Armaged No sabía que se llamaba Banger en inglés Ahora lo sé Me parece bien La C es Aquavik Aquavik le sigue Aquavik Aquí la tenemos La ponemos en el segundo slot La tercera es Bueno, es que dice Algunas malvadas Sí, campeón Y yo cómo voy a saber Cuáles son Algunas malvadas ¿Me las invento? ¿O qué procede? Bueno, a ver Qué malvadas Es que yo Bueno, a ver Todo el mundo juega Con este campeón Así que chance 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 Esta es Una de esas Malvadas Me encantaría jugar También con Treasure Pero es que no tengo Tampoco a Treasure Así que Bueno, algunas malvadas Estas son Algunas malvadas Y en realidad Son todas mis malvadas Pero bueno Nadie me va a preguntar eso Como sea Vamos a jugar El modo historia Que me encantaría Fue Me día bastante feliz Si gano alguna partida También estoy honesto Porque con este arsenal Ya te digo yo Que voy a ganar Y absolutamente nada Esto se está saliendo De control Primero Nuestras babosas Desaparecen Y ahora Un ladrón Viene a robarse El artefacto Tú y tus amigos Humanos Deben irse Ahora mismo Por favor Solo escucha Estoy tratando De ayudar Dice este campeón 1400 Amigo Me van a pegar Una putiza O sea Es que Trae Megamorph Una GG ¿Tú eres consciente De que me acaba De matar Con 5 sluts? ¿O no? ¿Perderme de alimento? No Que me van a dar Dando alimento Ah Sí No 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 Quería jugar El modo historia Pero parece ser que Que va a ser Va a ser Troino Es que Quita O sea Literalmente Me golpean Dos Sí No No Se cancela Todo Eh Modo historia Con este arsenal Complicado Sí No 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 Mejor no ¿Dónde está Arsenal? Yo te digo Ya que Muy jodido Muy jodido Pues nada Vamos a jugar Entonces Un modo Normal Que creo A ver Aquí es que Los rivales Se nerfan Quiero decir Siento Muy Que le falta Abrir yo el teléfono Que no estoy viendo Nada Te lo juro Ahí está Ahora sí Eh Sí El modo historia Imposible 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 Con este arsenal Bueno A ver Como tal El arsenal No tiene la culpa Porque como tal Si tuviera Megamorf A todas las Slugs Bueno Creo que Saltacerros No tiene Su versión Megamorf Pero O sea Armashill El tacuapico Y la darkfunus Si las llega A traer Megamorf Y de nivel 20 Otra cosa Sería También es que Yo también Me paso De lanza Vengo con Las pinches Slugs A nivel 2 O sea Tampoco Yo todavía Traría Slugs Nivel 30 También Pues yo Solito No 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 me Dejo Ayudar ¿Sabes? Tampoco Y lo Es que tampoco Me gusta jugar Con malvadas Amigos Es muy En este juego No me gusta Prefiero Para sorpresa Absolutamente Nadie Otra vez Comparando Los loquitos Uno Con el Dos Es que El uno Es muy Bueno Es que El uno Es muy Bueno Ay Dios Y luego Encima Este campeón Se está curando No había visto No 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 Tranquilo Calmado ¿Qué está Dar Funos? 181 Pues bueno Interesante Que quites Tanta vida Compadre Interesante Que le eches Tantas ganas A la vida Es de nivel Dos ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? ¿Con qué se murió? Según yo Le iba a lanzar Para detener a su Neotox Pero Parece que la Neotox Nunca existió Ahí está Con esto Se muere ya ¿No? Eso ¿Qué ¿Qué lo hemos logrado? Güey Súper feliz Por ganar Una pinche partida Con este Arsenal Pitero Con todo el cariño Jakes Yo sé que A ver La mitad Del Arsenal Es tuyo La otra mitad Es mío Pero No me culpes Amigo Yo busqué Que slugs Usas Y ahí decía Algún Bueno decía Some Goal Slugs O sea Yo que voy a saber Que son Goal Slugs Yo Yo ¿Cómo ¿Cómo Pretendes Que sepa Que son ¿Cuáles? Mejor dicho Son Algunas Es que te lo juro Amigo Encima me tocan Rivales Que Que chale Güey Que chale También me tocan Paz unos pinches Rivales Que güey Chale Ya bro Ya Ya Bueno Unos A ver Necesito Bajarle la vida Y luego Esperar Rezarle A Diosito De a ver Si se logra Suicidar El campeón El solo Miren Pedopa Que asco De Arsenal Amigo ¿En qué momento Se me ocurrió Me jugar Con esto? ¿En qué momento Dije No Che Esta madre Buenísima Me da dos Una paquilla Otra pa llevar ¿En qué momento Amigo? ¿En qué momento? Yo te hago Es que La mala suerte Y vino Desde que saqué A Hoverbox Del arsenal Desde ahí Empezó Mi desgracia Amigo Es que Es que Jex Yo digo Bueno Para probar Cosas nuevas Pero Joder Macho Complicado Muy complicado Esta madre Muy pinche complicado Este desmadre Como tal Como tal Te lo digo El arsenal No es que sea Especialmente Malo Porque No O sea Malo a secas El problema Es el nivel De las slugs Ese es El principal Problema Porque no tengo Absolutamente Forma de hacer daño O sea Y bueno Ahora que lo pienso Es que ni siquiera Tanto es el nivel Realmente creo que Se hizo las slugs Porque es que Me estoy enfrentando A campeones Me estoy enfrentando A rivales Que tienen el mismo Nivel de slugs Que yo O técnicamente Peor Porque mira Yo tengo Armashelta Nivel 11 El de Niferno Nivel 11 Tengo Al aquapico Nivel 11 De ahí en fuera Su siguiente slugs De mayor nivel Es la Flatulorex Que es nivel 9 Luego tengo Una de alfunus Nivel 8 Que el ya Es que amigo Es que le saco Nivel Que es lo que Más rabia me da Tengo mejor Nivel de slugs Que él Pero La megamorf En niveles bajos Está muy rota Dime yo Cómo le gano Una megamorf De nivel 2 Que viene En 3 segundos Explícamelo Y al chance Así pueda yo Lograr ganar No Verdad Complicadamente Imposible Si lo sé Yo soy Very consciente De eso Y luego Es que Es que Iba ganando Hace un segundo En qué momento Me remontó Y cómo se curó Tanto de vida Es que no se había curado En serio Le he bajado Tan poquita vida Amigo Que me está dando Rabia Este partido Este enfrentamiento Me está dando Mucha rabia La paliza Que me están pegando Porque es que Literalmente No estoy Ni podiendo Meter las pinches Mano Según yo Iba ganando Y ya perdí Mira tú Qué chistoso Wow Sí No Esto Au No me gustó No sé Dios Qué horrible Experiencia De juego Qué horrible Experiencia De juego Jugar con este Arsenal Jakes 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 Es que Cómo te lo cuento Cariño Cariño Cómo te lo Cómo te lo digo Si guachas La carne de puerco Está buenísima Amigo Pero es muy mala Pues tú eres Como la carne de puerco Pero sin llegar A ser buena Eres como una carne De puerco quemada Sabe feo Y jode Horrible Así Es así Describiré al Jakes Y su arsenal Pitero Ay Dios Dios Como sea Chavos Voy a dejar por aquí Este video Gané una partida Orgulloso Me voy Orgulloso Me voy De haber ganado Una partida Así que Nos vemos la próxima Amigo Qué horrible Qué horrible Experiencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.